¿Serás quizás que me has hipnotizado? ¿Serás que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado, o me has envenenado, o me has vuelto maníaco sexual ¿Serás que tienes un poder conjuntor? ¿Serás que me han gustado yo qué sé? ¿Serás quizás que te huyó y sabes que es en cambio lo único que quiero? Quiero desde el día del hotel, quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba vamos, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir, de arriba vamos, de abajo arriba ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? ¿Serás quizás que hasta ahora? Yo era un tipo frío, y ahora ya no sé lo que pensar ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorado, puede ser ¿Será que scrutiny de la vida? ¿Será que me han gustado? No sé qué es tu cuerpo lo único que quiero, que soy un pobre gato y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba Hora tras hora, día tras día Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Tú has trabocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado en sus lindos movimientos Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Y ahora, solo pienso esconderte Ahora, quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero beberme tu amor, porque quiero saborearte Antes que haga mi vida, y ver que todo es sentido Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado, como una alza de tu vientre Que terminó y sigo amando Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida Y ahora, solo pienso esconderte Quiero morir en tu piel, quiero beber de tu vida. Gracias por ver el video.